¡Hey! Muy buenas a todos, soy Lady May, continuando con este To The Moon, justo por donde lo habíamos dejado al cambiar de etapa. Ya vimos la convivencia entre Jon y River y ahora teníamos que ver de dónde nacía el problema de River y también indagar a su vez el motivo por el que Jon desea tanto ir a la luna en su vejez y que quizás pueda tener algo que ver con su niñez. Así que si estamos listos y preparados, ¡let's do it! Nos encontramos justo en un cine donde veíamos a un pequeño Jon como esperando a alguien, bueno, un pequeño pequeño, digamos que quizás podría ser así como un poco adolescente, en lugar de un niño, pues un adolescente, y que había salido precipitadamente de la sala quizás porque estaba esperando a alguien. ¡Wow! ¡Espera! No pienso hablar con ningún adolescente emo. ¡Oh! ¡Gramática, mi querido Watson! ¡Mira quién habla! ¡Eso ni siquiera es una oración completa! ¡Vayamos a buscar mementos! ¡Aún no pienso hablar con ningún adolescente emo! Bueno, vamos a ver por qué está Jon por aquí tan devastado. No hay nadie, nadie... ¿Qué estás haciendo? Esa es la tercera persona que eliminas aquí. Como si fuera permanente. ¿Te han dejado plantado? Esto sí que es un momento, Kodak. ¿Te llevas bien con los de tu calaña? Ya veo. ¡Hey! Quiero construirle una amiga. ¿Podemos construirle una amiga, Eva? No. ¡Jo! ¡Hijo de puta! Pues no sé, a ver qué... ¿Qué hacemos? ¿Qué buscamos? Bueno, aquí no hay nada. Odio tener que decirlo, pero creo que tendré que sonsacarle algo otra vez. Todo tuyo. Al menos no hay olivas esta vez. ¡River! ¿Has estado ahí todo el tiempo? Te esperé en el pasillo. Creí que no habías venido. ¿Por qué te has ido? Creía que estábamos viendo la película juntos. ¿Eh? Yo soy quien tendría que preguntar eso. ¿A qué te refieres? Estábamos viendo la película juntos. ¿Y luego te fuiste? ¿No la estábamos viendo juntos? Ni siquiera sabía que estabas. Si me has visto ahí dentro, ¿por qué no te has acercado? ¿Y qué más da? Estábamos viendo la misma película en la misma sala. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ven, ven, volvamos antes de que termine. Bueno, ahí está... Ahí tenía razón ella. A ver, estábamos en la misma sala viendo la misma película. No teníamos que estar sentados uno al lado del otro. Estábamos los dos en la misma sala, en la misma película. Y estábamos viendo. ¿Qué problema hay? Siento como si tuviera que decir algo inteligente. Sientes mal. Bueno, esperemos que nuestro transporte nos esté esperando ahí dentro. Bueno. Mira, ahora sí que están los dos juntitos. ¿El memento? Sí, es el hornito rinco. Pues vamos a abrirlo. Uf, madre mía. Cada vez esto es más grande. A ver. Supongo que es esto. No. Creo que este no. No tengo que tocarlo. Sí. No. Puede. No lo sé. Dios, cómo odio estos puzles. Suerte que no hay logros ni nada de estos. Porque si no... Vale. Ok. Este aquí. ¡Ay, no! Mierda, que he pulsado... He pulsado de más. Bueno. No pasa nada. Se me ha ido... Se me ha ido el cursor. Bueno. ¿Sabes? Me estoy empezando a encariñar con este hornito rinco. Más que nada por resignación. Pero bueno. Ok. Pues nos vamos un poquito más para atrás. Sí. Estamos en su adolescencia. Adolescencia temprana, le llaman. Vamos, tío. Es que no tienes huevos. No es eso. Mira, tal vez esto no haya sido buena idea. Pero por Dios, ¿qué es lo que podría pasar? Solo piénsalo. En el peor de los casos, ella dice que no. Pues te vas y aquí no ha pasado nada. Nadie lo va a saber y todos seguirán pensando que eres guay. ¿Qué? ¿Y si ella se lo cuenta a alguien? ¿O me grita? No seas neraza. O si dite que sí, pero quiere decir que no. Deja de preocuparte. ¿Quién haría eso? ¿Y si me tira una enciclopedia a la cara? Ni siquiera traigo casco. Por Dios, no estoy preparado para esto. ¿Una enciclopedia a la cara? Tío, cálmate. Saca pecho y deja de actuar como una niña. Oye, este comentario no me gusta, ¿eh? ¡Eso es! Demuéstrale cómo se hace. Todo saldrá bien. Date la vuelta ya. De acuerdo. De acuerdo. ¡Ey, ey, ey! ¿Qué estás? ¿Qué estás? ¡Shh! Hola. ¿Hola? ¿Me escuchas? Sí. Entonces, ¿por qué no...? No importa. ¿Tienes un bonito ornitorrinco ahí? ¿Qué lees? ¿Un libro? ¿Sobre ornitorrincos? No. Oh. Yo... Creo que eso es genial. ¿Ey, eh? ¿Quieres faros? ¿Eh? Quedan exactamente 16 faros con lente de Fresnel de segundo orden en el país. Nueve de ellos son originales, y uno es una modificación de un faro histórico de lámpara de queroseno. ¿Eso es lo que estás leyendo? ¿Eso es lo que estás leyendo? Dime, ¿quieres ir a ver una película juntos algún día? No lo sé. Está bien. Te daré tiempo para que lo pienses. No puedo. ¿Por qué? No hay fecha ni hora. ¿Qué tal el sábado a las 8? Es como guau. Eva, creo que el sistema se ha... Sí. Oh, genial. Olvídalo. Supongo que arreglamos los detalles luego Yo solo Dios mío, qué torpeza ¿Qué? ¿Por qué me miras así? ¿Crees que voy a comentar lo ridículo que ha sido todo esto? Pues olvídalo, no voy a cumplir tus expectativas Dale un respiro Era tan solo un niño ¿Deberías sentirte identificado? ¿Qué se supone que significa eso? Cállate y vamos Cállate, no es mi nombre, ¿sabes? Madre mía El hornito rinco Bueno, supongo que si lo miras con cariño... No, la verdad es que no, olvídalo Es como, ¡buah! No A ver Pero qué demonios has hecho ahí detrás, tío ¿Qué? Le he invitado a salir No Eso ha sido patético Si yo fuera tú, habría entrado ahí y habría dicho Hey, tú, cita Tú, yo, ahora Eso es muy malo Lo sé Y aún así, hubiera sido mejor que lo que acabas de hacer Martirizándole Así que te tiro una enciclopedia a la cara, ¿eh? ¿Lo hizo? Cállate, tío ¿Ves? No soy la única que hace callar a la gente Y de repente, me siento amado A ver Uy, Dios mío, clase de dibujo Por Dios, no puedo creer que me hicieras venir a esta estúpida clase ¡Oh, vamos! Es divertido Solo si sabes pintar Mejorarás si practicas, ¿sabes? Sí, claro Cuando termine esta clase, no pienso volver a coger un pincel ¿Por qué tenemos que dibujar a estos estúpidos barriles? Joder Bueno, creo que ya aquí no hay mucho más Tenemos ahí una entrada Pero quiero bichear por aquí las clases ¿Alguien? Nadie De acuerdo River, ¿por qué no respondes? Sé que sabes la respuesta Estamos esperando, River Uy, Dios mío, cómo odio Cómo odiaba esta clase de profesores, ¿eh? Bien, supongo que tendremos que... Partió el 3 de agosto de 1492 desde la ciudad española de Palos de la Frontera Que fue fundada en 1322 y entregada a Álvar Pérez de Guzmán Que tan solo tenía 14 años por el... Ya, 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 solo he pedido la fecha Pero veis, ha sido tan complicado Joder En serio, los inquisidores, qué puto horror de profesores Dios mío ¿Es que todos los que tienen su trastorno tienen memoria fotográfica? No lo creo Pero creo que su memoria mecánica suele ser, por lo general, bastante buena Bueno, y aquí nos hablan directamente de su trastorno Vale, eso está cerrado Cafetería abierta, solo en horario de comidas Y aquí, en esta clase, ¿qué es lo que hay? Viene para aquí Alt-tap, alt-tap Alt-tap recibido Así que alt-tabuladores para minimizar la pantalla Salvavidas, sí Para minimizar pantallas en el aula de informática Bueno, vamos directamente aquí Uh, clase de gimnasia Listo Pues otros taquetes, más vale que mejor Para la próxima Cuando todos nos íbamos Y dejábamos al profesor con la palabra en la boca Un patio Este lugar nos podría servir más tarde No puedo creer que estas líneas de campo Sean rectángulos en su cabeza Oh De acuerdo, tú ganas Sí Pero me falta otro ¿Dónde está el rojo? Hostia puta ¿Tienen el piano en... En el gimnasio? Bueno, gimnasio Barra patio Barra cosa rara Joder Oh, comedor Comedor, comedor, comedor Sí Vamos al comedor Ah, mira Está aquí Sí Ella es especial Especialmente aburrida O sea Es que Mírala Se sienta sola Ahí todo el día Con ese pato de juguete deforme Esto... Eso no es un pato deforme Es... Es un ornitorrinco ¿Qué demonios es un ornitorrinco? Deja de inventar palabras De cualquier manera Ella es tan... Rara ¿Sabes? Es como si fuera de un planeta Completamente diferente O algo así Lo sé ¿A qué es genial? Ah Si te interesan los alienígenas Y esas cosas Supongo Pero... En serio Si quieres ser raro ¿Por qué no te juntas con Los emos y los góticos? Y ya Bueno Para empezar No me quiero arruinar el cabello Además El hecho de que tengamos Un nombre especial Para esos Ya dice bastante Uy, Dios mío Que estaba en el grupito De los pros Este... Este John Mira, Nick Yo solo Es que no quiero Simplemente ser un chico corriente En un mar de gente corriente Pero... ¿Cómo narices Va a cambiar tu identidad El hecho de salir con ella? O sea Solo serías un tío Que sale con... Una chica tímida Ella no es solo tímida Nick Hay algo extraño En ella Ser extraño No es siempre Una buena señal ¿Sabes? Pero ¿Sabes? ¿Acaso si ella Quiere ser diferente? Igual solo quiere encajar Como todo el mundo Y si es así Llevarla en la otra dirección No ayudaría O sí Mira, Nick El asunto es que Yo sé Lo que necesito Y ella es Quien lo tiene Así que la quieres Por lo que ella tiene Pero no Por lo que ella es Eso es muy frío Tío Solo espero que sepas Lo que haces Pues claro que lo sé Creo que estás equivocado Honestamente La gente no es tan corriente Todos son especiales De alguna forma Eso es justo Lo que las madres dicen Pues sí que es Frío Todo esto O sea Salir con ella Solo porque tiene Lo que a él le falta Un momento ¿Entonces este tipo Es un listillo Acapara humanos? Eso es un poco Inquietante ¿Sabes? A veces quiero darles Un mazazo en la cabeza A nuestros clientes Es el instituto Todos son unos bastardos Pero Ey Bienvenida al club Espera ¿Así que esto Es lo que le dijo En el acantilado? Sí Eso creo Luego ella se volvió Y empezó a hacer Todos esos conejos ¿Verdad? ¿Por qué le confesó esto Tanto tiempo atrás? Supongo que a ella Se le da bien Guardar rencores No me lo creo Hay algo Que no encaja Entonces ponte el gorro Sherlock Vamos Creo que nuestro pasaporte Está justo Bajo esa mesa Ah claro La mochila ¿No? Pero nos falta un momento Supongo que será ella Me da envidia Me da envidia Que este chico todavía Siga ahí Para ayudarle a mover pianos Cuando ya estaban Canosos Ojalá Aún estuviera en contacto Con mis amigos De la infancia Me encanta Como cada vez Que vemos esto Nos aseguramos Un enlace De recuerdo gratis Debe de haber dejado Una cicatriz Tan grande En su mente Como lo hizo En la mía Vale Ya está Aquí está el rojito Y ahora vamos a Abrir el memento ¿Quieres que...? No es necesario Ya estoy bien Dios mío Veremos A ver A ver Qué es lo que se le ocurre Para decir ahora ¡Kame! Oh Por la santa avellana ¡Ame! ¡Ay! Quizá No mola Eva Nunca Interrumpas a alguien En medio de un Kamehameha ¿Qué? ¿Qué? Bueno Uf Vaya con la mochilita Dios mío Preparaos Para el error Ahí Joder Podría haberlo hecho Desde el principio Así Vale Ya está Nos metemos En la mochila Y vamos un poquito Más atrás Justamente A su casa Me voy a la escuela Má Que tengas un buen día Joey Mi bebé Crece tan rápido Agh Y si fuera una niña También la apodaría En honor a su abuelo En realidad No sería tan malo Ya que termina en Ey Yui Yui Yuli Suena tierno Si te suena tan tierno ¿Por qué no te pones Ese nombre tú? Ah Celosa Oh sí Tan celosa Bueno Ahora rebuscar un poquillo Esa es la habitación Principal Muy vacía He de decir Bueno Para ser sinceros El ruido del reloj Es bastante molesto Ok Habitación Uff El momento No sé si es la planta O la pelota Yo creo que es la pelota Eh Nada por aquí Dios mío Estos no son las aceitunas Ah Buah Otra vez no Un frasco de vidrio Con pepinillos No son aceitunas Son pepinillos En salmora A la mierda No lo puedo creer Te impresionas fácilmente Me falta uno ¿Dónde estará? ¿Dónde estará el Rosita? Estoy probando y probando Pero que va Una pila de libros De animorfos Llena de polvo Será Por Dios Pero ¿A dónde? ¿Pero dónde está El siguiente fragmento? Le he dado a todo Pero a todo Varios libros Con los títulos Borrosos Ah mira Ok Vale Era la pelota de fútbol A ver esto Como lo hacemos Lo lógico sería Desde aquí Desde el amarillo Pero A ver No Aquí me voy a pasar yo La vida entera Verás tú Pues sí Era aquí Ok Dos movimientos más En fin De los De los ideales Ah Huele a animar atropellado otra vez ¿Dónde estamos? Eva ¿Qué demonios es eso? ¿Qué demonios es eso? Eso es su próximo recuerdo Sí, pero ¿Por qué se nos va volando como Superman? No lo sé Parece que nos están conectando los recuerdos para su construcción Debe de haber algún problema en el ADG de la máquina ¿Otra vez? Creí que la última reparación sería a prueba de bomba por lo menos durante otro medio año Cha No lo puedo creer Esos idiotas del departamento de mantenimiento Mira, no te preocupes Ya tenemos los años de adolescencia guardados Tal vez aún podamos lograrlo De acuerdo Pero yo no le voy a explicar nada de esto Siempre y cuando lo logremos No necesitará saberlo Bueno, supongo que hasta aquí hemos llegado No hay nada que hacer ¿Listo para finalizar antes de la activación? Las damas primero Qué pena La verdad es que tenía ganas de verlo Bueno, pues no podemos seguir tirando más para atrás Y pasamos al acto 2 Millares de faros Pegados al otro lado del cielo No los moleste Tal vez no sean fáciles de despertar Pero necesitan estar concentrados Ahora tienen que volver Al sitio inicial Desde donde partieron Y eso es todo lo que este pobre viejo sabe Siento no poder ayudarles más Entonces nos tendremos que apañar con esto Así es Lo único que queda por hacer Es enlazar su deseo registrado De ir a la luna Con sus recuerdos tempranos Entonces pulsaremos el botón Y voilà Estará en la luna En un santiamén Tengo una pregunta Si ustedes pueden hacer que Lily desaparezca Eso significa que pueden alterar este mundo Entonces ¿No pueden hacer que las cosas simplemente ocurran Y cumplir mi deseo ahora mismo? Eso podría valer Si esta fuera su colección real de recuerdos ¿A qué se refiere? Entonces ¿Qué es esto? ¿Qué soy yo? Esto es Tan solo una copia Un lienzo Con el que trabajar Por así decirlo Y usted Usted es un mero algoritmo Trazado a partir de Johnny Lo justo Como para reflejar su actitud Pero lejos de estar completo Lo único que podemos hacer Es preparar este lienzo De una manera lógica Y consistente Y entonces Cuando transfiramos Su deseo registrado A su niñez La máquina Generará su nueva vida Una En la que este deseo Dictará su comportamiento Y el resultado de eso Será entonces Escrito en el John Real Así que ya se ve Incluso si le satisfacemos Usted es simplemente Un programa Que no se puede cambiar Quiero decir Podríamos resetearlo Una y otra vez Y ya basta Oh No seas tan sensiblera Él no es real Ya lo sabes Si de verdad Si de verdad creyeses eso ¿Por qué te molestas En explicárselo? Yo Solo quiero Ahorrarnos tiempo Vamos Doctor ¿Es eso Lo que soy En realidad? Pues claro No están hablando Siquiera con el John verdadero El John verdadero Está casi en coma Ya Todo nuestro trabajo De una noche Hay que ver Los diferentes Mementos Y bueno Hasta que Se detiene todo En la adolescencia Antes de la brecha Al menos avisa Antes de hacer eso ¿Qué puedo decir? Me gusta Destacar por mi cabeza Preguntaría si eso fue un chiste Pero me temo Que dirías que sí Hagámoslo rápido Me siento bastante estúpida Así Lo único que tenemos que hacer Es Pasar su deseo Del recuerdo reciente Al más lejano Ok Son como fantasmitas Oh oh No voy a decir Lo que son Lo que parecen realmente Pero bueno Dejémoslo en que son Como las cabezas Estas flotantes De la mitología Espiritual nipona Y bueno chicos Hemos adaptado bastante La verdad Con bastantes interrogantes Todavía En la reserva Pero por el momento Lo vamos a ir dejando aquí Tras haber Recopilado Gran parte De los recuerdos De John Y encontrarnos pues Con esta brecha Que bueno Que a saber A saber Lo que es Y que descubriremos En los próximos episodios Yo por mi parte Lo voy dejando aquí Por el momento Como de costumbre Recuerdo que tengo PeopleCoffee Y Patreon Por si podéis realizar Una donación Y que continúe Ofreciéndoos Este tipo de contenido Toda la información La tenéis justo abajo En la descripción Y nada más Solo me queda Daros las gracias Por acompañarme En este nuevo episodio De To The Moon Que espero Lo compartáis Por redes sociales Y tanto si lo habéis disfrutado Como si no Yo os deseo Paz y amor Y nos vemos En el próximo Episodio Chau Chau Amén.